Mi Bravo me gusta, la banda Bravo me cae muy bien. Dice, agregando el movimiento, dice... Espacio y en silencio, el reloj se nega el tiempo. ¿Qué es eso? Tiento el frío de tus manos al mentir diciendo adiós. Y ahora... ¿Pero qué le pasa? Nuestro tema sonando en la radio. ¿Oye? Es como si tu boca... No, pero ¿qué le pasa? Te acercarás a mí. Pero pone de bardal. Lo apagó las luces y recuerdo tu cuerpo como una rosa en miel. ¿De qué se ríe, locutor? De cierto, de cierto, sí. Amor. No, bueno, no, me quedo con Lanzoni, te digo la verdad. Me quedo con Lanzoni entre los que no son cantantes y buen grifo que canta. ¡Pará!